Gracias a la invitación de la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, la Aerocivil fue el anfitrión del curso para contrarrestar las amenazas al ecosistema de seguridad de la aviación. Este curso se realizó con la colaboración del Grupo de Trabajo Interinstitucional MAMPAS, MFT del Departamento de Estados Unidos. La capacitación estuvo dirigida a gerentes de seguridad de la aviación civil, personal técnico de seguridad aeroportuaria, especialistas cibernéticos, especialistas en amenazas internas, jefes de seguridad e inspectores de seguridad de la aviación civil. Para la aeronáutica civil es muy importante ser partícipe de esta iniciativa que tiene como objetivo orientar a los oficiales de seguridad de la aviación la capacitación técnica y el intercambio de las mejores prácticas para luchar de manera efectiva contra las amenazas existentes en la aviación civil. Sin duda este espacio será un escenario propicio para analizar las amenazas latentes y compartir conocimientos y experiencias en pro de prevenir actos que pongan en riesgo la seguridad de la aviación.